La presidenta del Instituto Americano en Taiwán, la embajada de facto de Estados Unidos en la isla, Laura Rosenberger, se reunió este miércoles con la líder taiwanesa Tsai Ing-wen, a quien trasladó que Taiwán es un amigo valioso para Estados Unidos. En el encuentro, Rosenberger Ken señaló. Por su parte, Tsai agradeció que la diplomática, ex asesora del presidente Biden sobre China y Taiwán del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la acompañara en Nueva York y Los Ángeles durante la parada que realizó en su último viaje al extranjero entre el 29 de marzo y el 7 de abril. La visita de Rosenberger tiene lugar tras las últimas tensiones entre China y Estados Unidos a cuenta de la reunión en California que mantuvieron el pasado 5 de abril Tsai y el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy.